Música Ubicados en ese tiempo probablemente asistiríamos a el nacimiento del concepto del transporte aéreo, ¿verdad? Y dentro de eso yo quiero que nos ofrezcas un minuto de homenaje al DC-3, porque yo como nací en Pilar, tengo una historia bellísima de transportación, de todo lo que significó ese avión. Así que, ¿cómo empieza el transporte aéreo? Y lo que quieras decir en homenaje a ese avión increíble. Mira, nuestra primera línea aérea en realidad fue LAND, que se fundó dentro de la aviación militar. En el 44 se fundó y en el 45 empezó a volar. Pero LAND fue evolucionando más hacia el ámbito, digamos, civil y ya para principios de los años 50 se transforma en ente autárquico. Entonces sale de la esfera de los militares, aunque algunos militares retirados continuaron volando, como Adrián Jara, por ejemplo. Bueno, Adrián Jara era activo, algunos activos continuaron volando en LAND, ¿verdad? Pero después un poco para complementar, porque LAND operó aeronaves relativamente pequeñas, para 4, 6, 8 pasajeros nomás. Entonces, para complementar eso, la Fuerza Aérea en el año 54 crea el transporte aéreo militar. Con el primer Douglas, que fue DC-3, no el C-47, pero fue un DC-3 civil, el que se compró de la TAA norteamericana. Se compró el año anterior, en el 53, durante el gobierno de Federico Chávez todavía. Y entonces, en el 54, en marzo, se funda el transporte aéreo militar y esa aeronave, ese primer DC-3, es la primera aeronave del transporte aéreo militar que hace su vuelo inaugural. En marzo del 54, verá a Pedro Juan Caballero, siendo el piloto, Leon Novak. Ah, mira. Leon Novak. Que son aviones que tuvieron su servicio importante en la guerra, pero que nacieron un poco antes de la guerra, la segunda aeronave mundial. Claro, el DC-3 nace en los años 30. Por eso, era transporte. Claro, y eran civiles, pero luego en la guerra se construye la versión militar, que vos de afuera no notas la diferencia, pero entras a la cabina y sí, porque la aeronave civil tiene asientos de pasajeros, la aeronave militar tiene los asientos para que edita esos asientos replegables, metálicos, que, digamos, los soldados le dan la espalda a la ventanilla. ¿Por qué duraron tanto tiempo y fueron tan nobles esos aviones? Porque fueron muy bien construidos. Fueron construidos para la guerra realmente y, mira, hay algunas aeronaves que después de 80 años siguen volando. En Colombia particularmente. En Colombia, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? En realidad ninguna aeronave tiene fecha de vencimiento si vos seguís estrictamente el cronograma de mantenimiento. Ya que estamos, más bien su proceso de gloria y decaimiento y, ¿por qué, digamos, era un destino inexorable o podíamos haber seguido con una línea aérea paraguaya de tal dimensión? Sí, podríamos haber seguido, pero se hubiese hecho una reingeniería a principios de los 90. Cuando Rodríguez asume la presidencia, una de las medidas que tomó, digamos, contra LAP fue cortar el subsidio estatal. LAP era una empresa estatal que vivió casi 30 años subsidiada. Por eso podía ofrecer precios baratos en los pasajes y competir en el mercado en mejores condiciones, ¿verdad? Mientras hubo subsidio, LAP pudo volar. Pero Rodríguez decidió cortar y dijo que LAP, si quería continuar, tenía que ser autosustentable. Y, bueno, LAP ya tenía una deuda acumulada de aproximadamente unos 24 millones de dólares, ¿verdad? Y no podía subsistir sin subsidios, ¿verdad? Y lamentablemente era el momento apropiado para hacer una reingeniería que hubiese implicado reducir el plantel de empleados. LAP operando cinco aeronaves no necesitaba 1.200 empleados. Como siempre en Paraguay hay una superpoblación. Claro. Necesitaba cambiar sus aeronaves por aeronaves más apropiadas para el ámbito regional. LAP estaba usando los 707 y los 18, que son aeronaves intercontinentales, en vuelos a Buenos Aires, San Pablo, Santiago, Santa Cruz. Eran aeronaves que consumían mucho combustible, su mantenimiento era muy caro. LAP hacía el mantenimiento en Israel, ¿verdad? Es cierto, el mantenimiento era de primera. El avión estaba, mira, fantásticamente, tal y así que nunca tuvo un accidente fatal. Estaban muy bien mantenidas, ¿verdad? Necesitaba cambiar las aeronaves por aeronaves más nuevas, de menor costo operativo. Necesitaba cerrar algunas rutas que no eran rentables y que se mantenían abiertas por motivos geopolíticos. Por ejemplo, la ruta a Madrid era rentable, pero no así Bruselas y Frankfurt. La ruta a Miami era rentable. Las regionales eran rentables. No podemos dejar de mencionar que esta etapa que estamos hablando, no sé si por inspiración de Stroessner, no sé si por imposición de la doctrina de seguridad nacional, o no sé si por la simple intención, digamos, de los líderes de la Fuerza Aérea, hubo un proceso de rearme, de adquisición de aeronaves. Estamos hablando particularmente de las aeronaves compradas en Brasil, Chavantes, Tucanos, que cumplieron una etapa también, ¿no? A partir de mediados de los 50 hasta fines de los 80, siempre se daba prioridad la adquisición de aeronaves militares del Brasil. Algunas fueron donadas y algunas fueron compradas. Los esquilos, por ejemplo, los helicópteros esquilos también fueron comprados, ¿verdad? Como vos dijiste, los Chavantes fueron comprados, los Tucanos fueron comprados, ¿verdad? Hay aeronaves de entrenamiento también que fueron comprados. ¿Cuántos aviones operando tiene la Fuerza Aérea hoy? Mira, hay una cincuentena de aviones, pero de combate tenemos seis, seis Tucanos. Eso sí, nosotros queremos hacer una reflexión. ¿Operando los seis? Sí, no, no, no siempre están los seis, porque siempre hay uno en mantenimiento o dos en mantenimiento y el resto operando. Ahora te voy a preguntar algo que quisiera que me respondan, de esa objetividad que a veces a la gente le cuesta, sé que a vos no, porque tiene que ver mucho con el tema del patriotismo y compañía. Cuando hacemos una hipótesis de conflicto, siempre pensamos en Bolivia, obviamente. Claro. Estamos absolutamente desprotegidos en ese contexto. Totalmente. Háblame, compárame, por favor. Totalmente. O sea, a pesar del lamentable estado, tanto de la Fuerza Aérea Boliviana como la Argentina, la Fuerza Aérea Argentina está en un lamentable estado. En la época de la Guerra de las Malvinas era una flor de Fuerza Aérea, ¿verdad? Y hoy en día está en un lamentable estado. No así la Fuerza Aérea Brasileña que recientemente ha adquirido estos casas de última generación. Además tiene capacidad fabril, tiene capacidad de fabricar. Y tiene capacidad de fabricar. Argentina también, pero por motivos políticos eso no despega. El Pampa, por ejemplo, es una aeronave ideal para nuestra Fuerza Aérea, pero la gente de FADEA, que es la fábrica de aviones que está en Córdoba, no lo fabrica para exportación. Pero eso sería ideal para venderla a Uruguay, a Bolivia, a Paraguay. Y no. O sea, pero... Hoy un conflicto, Dios no quiera, ¿verdad? Pero hoy un conflicto con la hipótesis que siempre se usa en la academia, ¿verdad? Que es Bolivia. ¿Cómo nos encuentra en términos de aeronáutica? Malísimamente mal. ¿Cómo podés hacer frente a otra Fuerza Aérea con seis aeronaves de combate? Es más, ni siquiera... Saquemos la hipótesis de conflicto internacional. Resguardo del espacio aéreo. Persecución de vuelos... Persecución e interceptación de vuelos ilegales. ¿Qué podés hacer? Tenemos 460 y pico mil de kilómetros cuadrados y seis tucanos. Nosotros necesitaríamos por lo menos entre 25 y 30 desplazados en varias bases aéreas con sistemas de alertas tempranas, radares móviles para interceptar los vuelos ilegales que violan el espacio aéreo, que no se identifican, ¿verdad? Necesitamos la ley de derribo. Tú sabes que vos podés interceptar un vuelo, podés hacer inclusive disparos de advertencia, pero no le podés derribar. Hoy en día con nuestra legislación, porque supuestamente, según los legisladores, colisiona con la constitución que preserva el derecho a la vida. Es ridículo. Es ridículo. Una última curiosidad de mi querido maestro. Strondheim tenía que tener algún interés especial por aeronáutica porque hizo, convirtió a su hijo en oficial de aeronáutica. Y bueno, las historias también cuentan de sus procesos de adquisición y compañía, pero ¿él tenía alguna aeronave que fuera de su preferencia? ¿Tenía alguna debilidad por alguna de ellas? Te voy a contar una cosa. ¿Sabes cómo nació el entusiasmo de Strondheim por la aviación? En la guerra. Se hizo muy amigo de Carmelo Peralta. Cuando se encontraban, porque viste que Strondheim estaba en la artillería y Carmelo Peralta en la aviación. Cuando por ahí se encontraban, en alguna base aérea, se pasaban largas horas charlando sobre el tema de aviación. Sale así que Strondheim recibe su revé de piloto. Hace su entrenamiento en la Fuerza Aérea, en el comando aeronáutico, y recibe su revé de piloto. O sea, cuando vos ves una foto de Strondheim con el revé de piloto aviador militar PAM, no era una simple condecoración o algo honoris causa, sino que él se hizo acreditación porque hizo el curso. Se cuenta, por ejemplo, que inclusive hizo el curso del Douglas DC-3, del C-47. Cuando Perón venía en el Catalina, pilotoado por Leo Novak, Strondheim despega en un DC-3 y va, y cuando entra en el espacio aéreo paraguayo, lo escolta hasta Añugasú. Ah, mira, por ejemplo. Y mira, él, digamos, con él se inaugura el tema de las aeronaves presidenciales. En el 62, la Argentina le dona un aparato inglés, un The Haviland Dove, para uso exclusivo del presidente. Que usó unos años y después se compra el famoso Twin Otter, que hasta ahora sigue volando, ¿eh? Twin Otter, sí. En el año 68. Y el famoso ZP Gas, que tenía las iniciales de él. Y bueno, él usaba eso en sus vuelos acá, dentro de Paraguay, porque siempre utilizó los aviones de línea aérea paraguaya para los vuelos internacionales. Muchísimas gracias, Tony. Muy amable, muchas gracias. Un placer, cuando quieras.